¡No! Contando con la participación de representantes de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá y Venezuela, se presentó a consideración de los asambleístas el instaurar el 20 de agosto como el Día Nacional del Bombero Venezolano. También conocidos como los Héroes de Azul, los hombres y mujeres que componen el Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda siempre están prestos para hacer frente a las llamas, emprender labores de búsqueda y salvamento, aplicar primeros auxilios, brindar asistencia prehospitalaria, realizar traslados de enfermos y heridos, entre otras muchas acciones de seguridad y prevención. Saludar a todos los bomberos en todos los rincones de Venezuela, quienes con ese valor, esa mística, con el esfuerzo, sirven a nuestro pueblo. Hoy estamos en el Día Nacional del Bombero, que las mujeres y los hombres puedan tener el reconocimiento para continuar con esta carrera difícil, pero tan importante para todos como es formar parte, ser bomberos. Durante 24 horas, los 365 días del año, siendo esa mano amiga que te apoya cuando más lo necesitas. Con disciplina y abnegación, por esto y mucho más, es que en Miranda sobran razones para unir. ¡Gracias! 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 ¡De frente! ¡Mut! ¡Gracias! Gracias por ver el video.